A mí ese farsante no me engaña. No me va a engañar, yo tengo que desenmascararlo. ¿Pero qué hago? Piensa, Nicolás, piensa, piensa, piensa. Encima me viene a decir que yo soy una persona agresiva. ¡A mí! ¡Yo agresivo que soy un pan de Dios, soy un dulce! ¿Quién? ¿Le sucedió algo, joven Nicolás? ¿Por qué lo preguntas? Por la manera algo agresiva. ¿Cómo reaccionó al momento que llamé a su puerta? Peter, ¿puedes sacarte esa idea de la cabeza? ¡Esa absurda idea de la cabeza! ¡No soy una persona agresiva, ¿me ves? ¡Estoy muy bien! ¿Qué se te ofrece? Lo busca una señorita. ¿Qué señorita? No me dio su nombre, me dijo que era una sorpresa. Qué raro que tú, si no tan curioso, por no decir chismoso, haya averiguado el nombre de esa señorita. Si quiere le digo que está indispuesto. No, no, no estoy indispuesto. ¿Me ves indispuesto, Peter? Estoy bien, estoy bien, mírame. Estoy muy bien, voy a ver quién es esa persona. Sí, claro. Ah, Peter, por favor, que sea la última vez que haces pasar una desconocida que pregunta por mí, ¿ok? No se preocupe, joven Nicolás, no volverá a ocurrir. ¿De qué desconocida habla mi nieto, Peter? De una señorita. ¿Una señorita? Sí. Espero que esa visita le cambie el humor porque lo noté un poco agresivo. Pobre. Le va a tomar su tiempo superar lo de Grace. Hola, Nicolás. Hola, Nicolás. Hola, Pierina. Disculpa, Pedro. Le dije a tu mayordomo que quería darte una sorpresa. ¿Y qué sorpresa? Es que anoche me dejaste muy preocupada, como te fuiste sin despedirte. Y ahora has venido a despedirte. ¿Perdón? ¿Ah? No, no, no dije nada. Vine a agradecerte. Anoche la pasé increíble. Te lo hubiera podido decir por teléfono, pero... Hay cosas que me gustan decirlas en persona. En persona, sí, claro. ¿Nicolás? ¿No me vas a presentar a tu amiguita? Mamá, ella es Pierina. Pierina, ella es mi mamá. ¿Qué tal, señora? Mucho gusto. Ay, no me digas, señora. Me hace sentir vieja. Dime Isabela. Anoche la vi en la discoteca. Me encantó su look vintage. Pierina, ha sido muy amable en venir hasta acá solamente para decirme que anoche la pasaste bien. Nicolás, por favor, tienes que ser más amable con tus invitadas, ¿sí? ¿Era? ¡Ay! ¿Qué deseas tomar, Pierina? Un vaso con agua, nada más. Gracias. Te voy a pedir lo mismo, mamá. Dos vasos con agua, por favor. Nicolás, ¿tú no vas a tomar nada? No, gracias. Dos vasos con agua. Siéntate, Pierina. Por favor, Nicolás, siéntate ahí. Sí, me siento, claro. ¡Ay, Nicolás! ¡Ah! ¡Ay, Nicolás, lámelo, ya! ¡Melo! ¡Tu hijita! ¡Ay, qué linda! Ay, Tere, no puedo dejar de pensar en esa chica. Es tan linda, tan amable. A ver, hijita. ¡Ay! ¿Cómo se me ve con este peluque? Pero, papá, se salió del río. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has puesto esa peluca? La tengo guardada desde hace muchos años. Cuando era más joven la usaba porque a mi palomita le encantaba. Ay, papá, no sé, se te ve un poco raro, papá. Cambio de luz, ¿qué le dices? ¡Ay, qué rata! ¡Enano miserable! ¡De vuelve ese! ¡Oye! ¡Vas a ver cuando te agarres! Ay, pero si por favor... ¡Vas a ser tu criatura! ¡Viva! Ya, no les hagas caso. Sigue contándome de la chica. Bueno. Ay, Tere, un amor. La verdad que un amor y ha sido muy especial conocerla en esas circunstancias. Ella, extrañando a su mamá. Ay, hablando de extrañar, yo estoy extrañando mucho a Nelly Franché. Voy a buscarla un ratito, donde los maldines. Ya vengo, ya vengo. Ella es mi hijita. La belleza, ¿no? Ay, es una ternurita. Por si acaso, mi Nicolás está viudito y sin compromiso. Mamá, por favor. ¿Puedo jugar con ella, por favor? Sí, claro que sí, dale. Ay. Voy a ir a tu cabeza, voy a ir a tu cabeza. Ay, qué linda, qué linda. ¿Se te ve tan linda con mi nieta? Buenas tardes. No, no es lo que está pensando señora Charo. No estoy pensando nada, Nicolás. Pierina es la nueva amiga de Nicolás. Y va a ser muy lindo que se vaya acostumbrando, porque la va a ver muy seguido. Ay, yo feliz, ¿ah? A ver, señora Charo, Pierina y yo solamente somos amigos. Es más, nos hemos visto solo una vez, anoche. Perdón, perdón, lo que quiero decirle es que... Nicolás, ¿me permite sacar a mi nieta a pasear? Por supuesto que sí, señora Charo. Rafa, acompáñame, por favor. Con mucho gusto, señora Charo. Perdón, ¿ah? Perdón, ¿ah? Permiso, ¿ah? Dime los perdonitos, yo los llevo. Venga, mi amor. Venga, hijita, acá. Déjale su cajera. Chao, mi amor. Vamos. Chao, mi amor. Te veo después, sí. Chao, mi amor. Te vas con la abuela Charo. Vamos, mi amor. Vamos, vamos, vamos. Ni siquiera se despidió. ¿Puedo venir a visitar a tu hijita otro día? Primera vez que la veo y la verdad es que no me gusta nadita esa chica. Y a mí menos, Mocerrat. Recién la conoce y ya le está presentando a la bebé. Me preocupa tanto el futuro de mi nieta. Ay, la entiendo perfectamente, señora Charo. Aunque, bueno, Nicolás dijo que eran solo amigos. Ay, señora Charo, no hay que tapar el sol con un dedo. La verdad es que el joven Nicolás ya le está buscando una nueva mamá a Nelly Francesco. Salud, Lalia. ¿Unas aguas, coqui? No, compadre, hoy tengo que chambear. Y cuando se trabaja, no se toma. Toma, 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 todavía no me he dicho que chambeas. Ah, este... Un poco de todo. Bueno, compadre, me tengo que ir. Estoy con la hora. Un poco de todo. Está bueno eso de no tomar cuando se chambea. Pero como hoy no me toca trabajar, puedo chilear. ¡Salud, por eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!